Una de las cosas que más me gusta de crear contenido en internet, vale, una de las razones por las que me enamoré yo de este arte de hacer vídeos de tantísima calidad y publicarlos ahí para vosotros para que lo disfrutéis Es que cuando hago algo de actualidad, vale, según lo vaya a publicar, vale, unos minutitos antes de publicarlo Salta una noticia más importante que todo lo que voy a contar, que no es que exactamente sea más importante, no, porque al final Mis informativos son más para hablar de actualidad de Formula 1 o de Motorsport Y no tanto quizá de videojuegos, pero es evidente que si yo llego a saber antes que sale el Formula 2020, mínimo lo incluyo Aunque en realidad si lo hubiera hecho el vídeo a posta que le estoy haciendo ahora mismo en este instante right now Pero ha sido gracioso, ¿no? Ha sido gracioso porque antes de publicar el vídeo me ha escrito Sevi, vale, ha escrito por un grupo de Whatsapp que tenemos Ha dicho en 5 minutos sale el juego y yo en 15 publico, cabrón, o sea, ha sido bastante, bastante gracioso Pero bueno, hoy os voy a contar, vale, todas las novedades de este Formula 1 2020, vale, he puesto en el TXT 2019 así que este vídeo va a estar muy bien Todas las novedades que ha anunciado Code Masters en el día de hoy, vale, para Formula 2020 Que sinceramente son muchas más de las que esperaba, ¿por qué? Porque estamos a puertas de un cambio de generación, vale, de un cambio de generación de consola Ya sabéis que en navidades si todo sale normal, que veremos con el tema del bicho mágico que nos está fastidiando a todos y tal Que termina pasando, pero si todo fuera normal, en navidades tendríamos tanto la Xbox One Series X Es un nombre muy raro porque hace Microsoft y estas cosas, da igual La Xbox Series X y la PlayStation 5, vale, están ya anunciadas, ¿no? Y en principio aún no han dicho que se van a retrasar, así que hay que creerles y pensar que navidades estarían Entonces todos pensábamos, yo entre ellos, que este Formula 2020 sería bastante conservador, vale Que no innovarían en exceso Y a ver, tampoco es la locura, parece que tampoco va a ser la locura Pero sí incluye un par de cositas que yo creo que Code Masters, y esto es teoría mía personal Creo que Code Masters tenía reservadas para la próxima generación Pero viendo que este año el juego puede tener más tirón que nunca Porque últimamente está teniendo un tirón tremendo gracias a que los pilotos están streamándolo en Twitch y tal Han aprovechado para meterlo este año Y en este parón de carreras que tenemos ahora mismo Y la gente con un mono de carreras que no puede parar de ver streamings o de jugar a lo que sea Entonces, me parece bien, me parece genial la idea que han tenido Así que ahora sí que sí os voy a contar las novedades que trae este Formula 1 2020 La primera de todas es que saldrá en Xbox, vale, en Xbox, en PS4, en PC Y ojo que esto es lo más curioso de todo, que es lo que va a resultar más curioso en Stadia, vale En Google Stadia, que es una plataforma que tiene cositas interesantes pero no termina de tal Bueno, pues un apoyo que va a recibir de Code Masters, aunque imagino que será más bien Google El que haya pagado Code Masters para publicar su juego ahí, ¿no? Así que, bueno, otra alternativa más, vale, para los que no tengáis un PC potente Para los que no tengáis una Play 4, una cosa de nueva generación Google Stadia, a cambio de una suscripción mensual Yo lo he probado en directo en Twitch, vale, alguna vez A mí no me disgusta, no me disgusta como funciona Google Stadia Me lo esperaba mucho peor Bueno, tenéis un mes gratis, no, un par de meses gratis para probar Stadia Si os convence, pues mira, sería una forma más barata, digamos O al menos con suscripciones mensuales, de jugar al Formula 1 También te digo que yo no sé si Google Stadia te va a reconocer el volante No lo he probado, vale, no lo sé Pero, es una opción, pero ahora sí que sí Lo que es el juego, lo más importante de todo es el modo My Team Vale, que es un modo donde vas a poder crear tu propio equipo de Formula 1 Que es algo que se lleva pidiendo años, vale, años Yo creo que todos queríamos hacer nuestro propio equipo de Formula 1 Sentir que hemos creado nuestro Juan Alfonso Formula 1 Team Yo creo que incluso vosotros queréis crear vuestro Juan Alfonso Formula 1 Team Pero aún no lo sabéis Creo que es algo que debería haber estado desde antes, ¿no? Pero me alegra saber que lo han hecho ahora, ¿vale? Y que será un modo aparte de la trayectoria En principio, tal y como lo han explicado ellos en el blog, ¿vale? En el Formula 1 Game.com Quieren que sea un modo igual de importante que el modo carrera O sea, distintos, ¿vale? Cada uno tendrás tu modo carrera tradicional Lo ponen ellos como modo carrera tradicional Y el modo este de desarrollar tu propio equipo y conducir también, ¿vale? Y tendrán, parece ser, la misma importancia, ¿no? Y me parece bastante chulo Creo que se pueden hacer cosas muy chulas, ¿vale? Se pueden diseñar los coches Se van a poder meter patrocinadores, parece, tal Bueno, veremos qué hacen, ¿vale? Veremos qué hacen El 10 de julio, ¿vale? Creo, creo que ya está retrasado por el tema del... No puedo decir la palabra, ya sabéis, del AC palabra Creo que está retrasado por este tema Pero que si no hubiera salido antes De verdad, o sea, creo que este juego Si pudieran lo sacaban ya Si no lo sacan ya es porque no han podido Porque habrá habido retrasos en los últimos retoques del juego y tal Entonces, 10 de julio veremos Yo creo que ya no se va a atrasar más, ¿no? Les interesa también sacarlo en esas fechas Pero volviendo al tema My Team Pero volviendo al modo My Team Pues básicamente será eso, ¿no? Un modo aparte del modo trayectoria Donde crearás tu equipo Donde serás como conductor entrenador, ¿vale? Conductor manager del equipo Y vas, pues imagino, a pintar tu coche A elegir patrocinadores A fichar pilotos A fichar de compañeros de piloto Veremos qué hacen aquí Si incluyen pilotos de juegos anteriores, ¿no? Para poder ficharlos Se inventan pilotos ficticios No me gustaría, ¿vale? Veremos Veremos qué se inventan, ¿vale? Tengo curiosidad La intención, yo la agradezco, ¿vale? De meter este modo Porque creo que puede ser muy chulo Y sobre todo El tema de hacer tus propias liberis Eso va a dar mucho juego ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde llega O si es como lo de pintar coches En la... En los formuladores de este... De este Formula 2019 Que a mí personalmente no... No me ha gustado De hecho casi no lo he probado el modo No os voy a mentir No me ha llenado A mí me gustaría que se pueda editar De verdad, ¿vale? Como en Gran Turismo Sport Que te puedes pintar los coches Y hacerte unas cosas increíbles En Formula 2019 también Empecé Pero haciendo un montón de cosas, ¿vale? Instalando un montón de chorradas Que no es neces... O sea, no es necesario Sí, es necesario si quieres hacerlo Pero no debería ser tan complicado hacerlo ¿Vale? Aquí en principio Hasta en la versión de consola ¿Vale? Vas a poder pintar tu coche Y hacer algo chulo Espero, ya te digo Me gustaría un sistema Como el de Gran Turismo Sport Que lo poquito que he probado Se pueden hacer cosas muy chulas O te puedes descargar cosas muy chulas Que ya ha hecho otra gente Que oye, también No hace falta que estemos todos ahí Diseñando Así que me parece genial La idea de este modo My Team No tenemos mucha más información Ahora mismo, ¿vale? No hay mucha más Ha sido una cosita Bueno, salvo un detallito Que han dicho De que vas a poder acortar la temporada A lo mejor si 22 carreras Se te hace muy largo, ¿vale? Que este año yo creo que no Que todos nos apetece 22 carreras O 100 las que nos quieran poner Vas a poder hacer el Mundial Si quieres de 10 o de 16 carreras Que, bueno Pues ahí tienes la opción, ¿no? Te eliges tus circuitos Y ya está Bien, bien, genial Luego también vuelve la pantalla partida ¿Vale? Que me hace muchísima gracia Celebrar un modo Que nunca debía haber desaparecido ¿Vale? Y que ya se inventó los años 90 O sea Poder jugar con alguien en tu casa Al Formula 1 Va a ser posible Bien, vale Es increíble que esta opción La quitaran en su momento No lo entiendo No, no recuerdo ahora mismo Yo creo que en los primeros juegos De Code Masters se podía A lo mejor no se podía, ¿eh? Ojo, no lo sé Ahora mismo estoy echando memoria Y puede que no se haya podido nunca En un juego de Formula 1 de Code Masters Jugar en pantalla de partida Pero es algo que tendrían que haberlo tenido Desde el principio Si no lo habían hecho, mal ¿Vale? Pero bueno Bien, hoy han abierto los ojos Se han dado cuenta de que Igual no solo quieres jugar con gente online Igual tienes a alguien a tu lado Que puede jugar, ¿vale? Los dos tienen mando Y es totalmente compatible Entonces, bien, ¿vale? Bien Esto ya lo inventó la Super Nintendo En su día Pero bien Ha tenido que llegar a Code Masters Ahora en 2020 Bueno, pues da igual Pues un modito más Para jugar en casa Y bien, bien Yo creo que a nadie le puede gustar No sé si se podrá A lo mejor es súper complicado Conectar dos volantes Técnicamente O sea Una Playstation 4 Tiene dos puertos USB Tú puedes conectar dos volantes Y a dos enchufes Luego tal Tiene que ser un pitote muy serio Pero puedes hacerlo Y pueden quedar cosas muy chulas Pero bueno Eso Que vuelve a la pantalla de partida Bien Luego también han contado Que va a tener más detallitos Para configurar la conducción De los coches Para ajustar Que si más realismo Que si más simulación Que si más arcade Lo de siempre Vale Esto es la típica El típico El típico apunte Que te ponen Cuando realmente ya no hay mucho más Que contar Pero que te lo dicen Oye Que sí Que vamos a volver a cambiar cosas En la jugabilidad Para que no pienses Que van a hacer lo mismo Que yo creo Creo Y sería lógico Vale pensar Que gráficamente Y jugablemente El juego apenas va a variar O sea Apenas va a variar Primero porque ya está bien O sea A mí tal y como está ahora mismo Me gusta bastante Aparte de los bugs Que tiene Que eso nos podemos cabrear Y tal Pero lo que es jugabilidad Normal y corriente Si no contamos bugs Está bien Vale Y gráficamente Pues nos estamos acercando Al final de la generación Personalmente yo creo Que los juegos de Codemaster Se ven muy bonitos O sea Se ven muy realistas Para mí Personalmente De los juegos de carreras Que hay tirando al Simracing Aunque ya sé Que este no es muy de Simracing Y tal Formula 2019 Para mí se ve muy bien O sea Muy bien No tiene mucho que envidiar A ningún otro Sinceramente lo digo Y Formula 2020 Seguirá por la misma línea Yo creo que exactamente igual O sea Exactamente igual Usarán los mismos assets Cambiarán algo en la iluminación Vale Un poquito para que parezca algo diferente Y ya Pero todo lo que sea el juego Lo que es gráficamente No esperéis gran cambio Vale Porque eso vendrá en Playstation 5 Xbox Series X Y PC No PC va a ser lo mismo O sea PC va a ser el mismo PC Pero también cambiará Vale Porque los altos de generaciones Pues son así de chulos Me he quedado un poco con ganas De que hablaran más Del tema online Porque ahora con este Parón de carreras Están los pilotos Haciendo Pues Jugando en Twitch Y estas cosas Y se está echando en falta Un mejor online Vale Y yo lo he dicho muchas veces Yo no soy mucho de jugar online Vale Yo apenas juego online O sea El otro día me lo pasé muy bien En el evento de serie Por cierto Pero No soy yo de jugar online Por lo general no lo hago mucho Entonces Yo no lo critico tanto Pero entiendo que los que os gusta mucho jugar online Sus servidores Digamos que no están a la altura De lo que un juego oficial De la Fórmula 1 Debería estar Y estos días Se ha notado más Se ha notado más De lo que se había notado nunca Porque Hemos visto un par de eventos Virtuales Organizados por la propia Fórmula 1 En el videojuego En los que Lando Norris No ha podido jugar Porque es la clase del juego Vale Por cómo funciona el online Entonces Porque Lando Norris Ya te digo yo Que un ordenador malo no tiene Entonces Entonces son cositas Que al final Pueden hasta afectar A la imagen de la Fórmula 1 ¿No? Imagino que aquí Liberty Media Habrá metido presión Para que Que trabajen en ello No han dicho nada ¿Vale? No han dicho nada Veremos Qué pasos También quedan Ahora mismo Tres meses Para que salga el juego Es en julio ¿Vale? Estamos en abril Mayo Mayo Junio Julio ¿Vale? O sea todavía queda No hay que volverse loco Veremos Yo creo que algo tocarán Pero que Insisto Los cambios gordos ¿Vale? Respecto a temas online Y tal Vendrán en Fórmula 1 2021 Y luego Luego Está algo que a mí me ha gustado mucho Aunque sigue sin ser lo que quiero ¿Vale? En un juego de Fórmula 1 Yo me he hinchado a decir Que no quiero ediciones especiales De pilotos Y de coches y tal Sino que me gustaría Temporadas completas No va a pasar ¿Vale? Este año tampoco va a pasar Pero al menos tendremos Una edición especial Michael Schumacher ¿Vale? Con el Jordan de 1991 Con el que debutó Si no me equivoco El Benetton del 94 Que fue el primero Con el que se hizo campeón del mundo El del 95 Y el Ferrari del 2000 ¿Vale? Que el que estaba ahora Si no me equivoco Es el del 2002 Así que Coches nuevos Con Michael Schumacher Tendremos al propio Michael Schumacher Podremos conducir con él Tendremos también Que esto es lo que no he entendido mucho Imagino que ya explicará más adelante Que tendremos Aparte de contenido exclusivo Para el coche Para los diseños y tal Que esto es por lo que decía antes Que se podrían diseñar los coches De forma bastante chula Porque te van a dar aquí Liberis exclusivas ¿No? Por tener este pack Este DLC Pero lo que dicen es que tendrás Una celebración única de podios Lo que me hace pensar Que tu piloto este año También tendrás celebraciones de podios A lo mejor como en el pro Cuando metes un gol Puedes elegir la celebración Se puede hacer lo mismo Con los pilotos En el modo de subirse al podio Lo cual me parece Oye pues un avance Una cosita chula Para hacer Me parecería genial Así que veremos Porque aquí lo han dejado como caer Pero no han explicado mucho más Así que Eso será el DLC De Michael Schumacher Me deja un poco frío ¿Vale? Me deja un poco frío El hecho de que no haya circuitos De la época Lo que digo siempre Con estos packs históricos Me faltan los circuitos De la época Y me falta el resto de equipos De cada temporada Para poder simular temporadas completas Porque yo creo que todos Preferiríamos Si lo digo de verdad Creo que todos preferiríamos Una temporada completa antigua Que tener coches sueltos De distintos años Con los que Solo puedes dar vueltas con ellos O correr carreras Con otro tipo de coches Pero con las diferencias Que hay entre ellos Y no mola tanto ¿No? Porque al final Estás corriendo con un Benetton del 95 Contra un McLaren del 2008 Contra un McLaren del 98 No No está bien ¿Vale? Estaría mucho mejor Si tuviera todos los coches del 98 Y todos los coches del 95 ¿No? Yo al menos lo veo así Oye A lo mejor estoy solo en esta batalla Pero bueno Estas son las Pero bueno Estas son las novedades Que nos ha contado Godemasters Queda mucho para la salida del juego Por cierto También incluirá El circuito de Hanoi ¿Vale? El de Vietnam Y el de Holanda O sea que no lo he comentado Pero yo creo que sé Que era evidente Que iban a estar Tanto Hanoi Como Zambor En el juego ¿Vale? O sea que no se vayan a disputar En la vida real No impide que se vayan a disputar En la vida virtual ¿Vale? O sea no tenía ningún sentido No incluirlas Y de hecho también La gente que decía Que igual este año No salía el juego No vale O sea precisamente este año Es cuando más Tiene que salir el juego Voy yo a Godemasters ¿Vale? Voy yo ahí a la fábrica De Godemasters A Godemasters Town Que es donde tienen la fábrica La verdad que Eligieron el sitio ideal Oye Para poner la fábrica De hacer juegos Estaría genial Que hubiera una Godemasters Town Voy a Godemasters Town Y le digo a Godemasters Al señor ¿Vale? A Francisco Godemasters El que lleva todo esto Francisco Godemasters O me sacas juego este año O tú y yo tendremos problemas legales Y entre que Francisco Godemasters Llama seguridad Y me echan del edificio Te digo yo Que por lo menos Un par de vueltas Le da el tema ¿Vale? Así que no Obviamente va a haber juego ¿Vale? Va a haber juego Va a haber Fórmula 2020 Va a haberlo para Xbox, PS4, PC y Stadia Veremos si hacen algún tipo de port De este videojuego Luego en el año que viene Para Playstation 5 Y Xbox Series X O directamente sacan muy pronto El Fórmula 2021 Que a lo mejor ¿Vale? A lo mejor sacan el Fórmula 2021 En marzo o en abril Del año que viene Y ya está Y ya estaría Esto es lo que tenía que contaros Del juego ¿Vale? Esto es lo que nos ha contado Godemasters Creo que no me dejo nada Si me dejo algo Me lo decís en comentarios Si me he equivocado en algo Pues también Pero es muy difícil Tengo Twitter Tengo Twitch Soy súper activo En Twitch es un escándalo Lo activo que soy Tengo un grupo de Discord Para que entréis y paséis de mí Porque es lo que hace últimamente Mi grupo de Discord Es bastante duro Pero yo lo acepto Yo entiendo que yo hice un grupo de Discord Para seguirme a mí Y luego ya os seguí vosotros Entre vosotros O sea, me parece muy feo Que en los directos que hago en Twitch ¿Vale? En los directos que hago en Twitch Los del Discord ¿Vale? Se juntan entre ellos Y se ponen en un chat aparte A hablar entre ellos de la cara O sea, pasando de mí por completo Y es muy bonito Porque una comunidad que he creado yo Pasa de mí Y eso no lo ha hecho nadie en la vida Pero bueno, son encantadores Todo se lleva muy bien entre ellos Y la verdad que da gusto Con 700 personas Que apenas haya problemas Es increíble, ¿no? Así que bueno Perfecto Y nada más eso Que me sigáis por esas redes Que gracias a los miembros del canal Que voy a desactivar la función pronto Ya os conté, ¿vale? Voy a abrir un Patreon Estoy configurando los últimos detallitos Yo creo que esta semana Sí que sí lo podré tener Os seguiré contando más cosas Sobre todo si me seguís en Twitter Es donde más lo cuento O en el Discord Y ya estaría, ¿vale? Y ya está Y ya me callo Y ahora pues tengo muchas ganas De jugar al F1 2020 Pero no puedo Porque no existe Es que no me sale nada bien